¡Hola, AnimaFans! ¡Hoy os traemos un reto super mega ultra emocionante! ¿A que sí, Tavi? ¡Pues sí, Dasha! ¡Hoy os traemos el laberinto de botellas de agua para perros! ¡Y utilizaremos todas estas botellas de agua, eh! ¿Todas? ¡Pero si hay un montón! Bueno, hay 95 botellas. Creo que me he pasado un poquitín. ¡Un poquitín! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Dasha! ¡Y esto es... ¡AjamaDox! ¡Pues Dasha, montaré tres laberintos en este espacio tan chulo que he creado con cartones! Por esta puertecita entrarás. Y para superar con éxito cada laberinto, tendrás que salir por esta otra puerta. Tendrás un minuto de tiempo para poder superar los tres niveles de dificultad. Cada vez que subas de nivel, será más difícil. ¿Tres niveles de dificultad? ¡Esto parece un videojuego! ¡Pues vamos a empezar por el nivel uno! ¡Dasha, preparala para comenzar el primer nivel del laberinto de botellas de agua! ¡Preparadísima, papi! ¡Estoy super nerviosa! ¡Pues tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Cuántas botellas, papi! ¿Por dónde voy? Bueno, iré por aquí. ¡Vamos! ¡Pero que me perdido! ¡Solo dos botellas y más botellas! ¡Vamos, Dasha! ¡No te entretengas que ya han pasado treinta segundos! ¡Vale, vale, vale! ¡Muy bien, Dasha! ¡Lo has conseguido! ¡Nivel 1 del laberinto de botellas superado! ¡Chocas! ¡Vamos a por el nivel 2! ¡Vamos! ¡Dasha! ¿Estás lista para afrontar este nivel 2? ¡Es mucho más difícil que antes! ¡Estoy lista, papi! ¡Pues 3, 2, 1, GO! ¡Muy bien, Dasha! ¿Dónde vas? ¡Que se acaba el tiempo y no superarás este nivel! ¿Dasha? ¡Dasha! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Está todo calculado, papi! ¡Ay, papi! ¡Cómo te gusta hacernos sufrir, eh! ¡Torrito tuyuna! ¡Qué guapa eres! ¡Eres una campeona! ¡Nivel 3 y último de hoy! Este laberinto es super complicado, AnimaFans. ¿Podrás superarlo, Dasha? Dejadnos en los comentarios si creéis que lo conseguirá o si creéis que no. ¡Ya está todo preparado, Dasha! Te aviso que el nivel 3 de este reto es super difícil. Tiene callejones sin salida que te pueden atropar. ¡Pues 3, 2, 1, GO! ¡Ay, no! ¡Esto creo que es un callejón sin salida! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Es un callejón sin salida! ¡Ahora tengo que ir para atrás! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que no puedo oír! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Promos por aquí! ¡Oh, no! ¡Otro callejón sin salida! ¡He caído en la trampa! ¡Pero, ¿y ahora cómo salgo de aquí? ¡No! ¡Marcha atrás no puedo! ¡La salida está postre! ¡Se me ha acabado el tiempo, AnimaFans! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien, Dasha! ¡Lo has conseguido! ¡Has superado el nivel más difícil! ¡Bien, AnimaFans! ¡Si queréis ver más niveles de dificultad con laberintos más grandes y emocionantes! ¡Dale muchos likes a este vídeo y os prometo que os los traeremos! ¡Suscribiros al canal si no lo estáis! ¡Y activad la campanita para avisaros cuando subamos vídeo nuevo! ¡Ah! ¡Y recordad! ¡AnimaDocs te anima! ¡Guau, guau, guau! ¿Qué? ¿Eso qué ha sido? ¡No me digas que viene alguien a casa! ¡Tengo que ver quién es! ¡Tengo que ver quién es! ¡Aaah! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Tengo que saberlo! ¡Tengo que averiguarlo! ¡Tengo que verlo! ¡O me vuelvo loca! ¡Aaah! 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 ¡Saya! ¡Ya está bien! Siempre que llaman a la puerta estás tú aquí la primera para saber o quién es o qué hay detrás. ¡Eres un poco pesadita! ¡Ya lo sé! ¡Soy un poco curiosa! ¡Jejeje! ¡Un poquito! ¡Un poquito! ¡Un mochito! ¡Qué ratecí! Pues como eres una chafardera de primera y te gusta tanto saber lo que hay detrás de las puertas, ¡hoy vamos a jugar al reto! ¡No abras la puerta misteriosa incorrecta! ¡Bien! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es... ¡Ajama Dogs! Pues Dasha, el reto consta de dos rondas. En cada una de ellas deberás elegir una de las dos puertas. Detrás de cada puerta habrá... ¡O una cosa buena! ¡O una cosa mala! ¡Ya vuelvo a tener otra vez esa sensación rara! ¿Para qué me mato yo no es correcto? ¡Venga Dasha! ¡Comenzamos la primera ronda! ¡Eleja puerta! ¡La uno o la dos! ¡Escoge bien! ¡Bien! ¡Eleja ya esa risa papi! ¡Que la primera tiene gracia! ¡Pero la segunda ya! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Para comenzar, creo que elegiría la puerta uno. Pero como te conozco papi, seguro que lo malo está en esa puerta. ¡Jijijiji! Así que elegiré la puerta dos. ¡Genial Dasha! Pues el misterio que había escondido en la puerta dos era... ¿Eso es lo que creo que es? ¡Pues sí! ¡Un superhueso de primera calidad! ¡Se dice que es el manjar preferido de los perros! ¿A qué te gustaría probarlo? ¿Ah? ¿La Dasha? ¿La Dasha? ¿Dónde se ha metido esta perrita? ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que estar papi? ¿Dónde tengo que estar para eso todos perros? ¡No, no, no! ¡La cosa más deliciosa! ¡Va, va, va, va! ¡Que has tenido mucha suerte en la primera ronda, Dasha! ¡Que empiece la segunda y última ronda de hoy! ¡Pues no sé qué elogí! ¡Ay, que no sé! ¡Creo que volveré a elegir la dos! ¡No! ¡La uno va! ¡Es seguro que me da suerte! ¡Muy bien! ¡Pues el misterio que esconde la puerta uno! ¡Diez segundos disparándote con esta pistola de agua! ¡Elegiste la puerta incorrecta, Dasha! ¿Cómo? ¿Que me vas a mojar con esa pistola durante 10 segundos? ¡Déjame, papi! ¡No volveré a ser tan pesada cuando ya me da la puerta! ¡Pero qué no es más! ¡Nada, nada, Dasha! ¡Ven, ven! 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 ¡Ven! Bueno, AnimaFans, si os gustaría ver una continuación de este reto, dejad muchos likes para que lo sepamos, suscribiros al canal si no lo estáis y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. ¡Y recordad! ¡AnimaDogs se anima! ¡Guau, guau! Uy, no me acuerdo de lo que había en la puerta 2. Voy a abrirla. ¡No, no! ¡Es verdad! ¡Era una trampa graciosa que sentimos con abrir la puerta! ¡No! 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 ¡No!